Música Tenemos a la empresa Nitro de Diesel MTU Perú SAC Sociedad Anónima Cerrada Con su tema Controladores para Motores MTU Un tema bastante interesante En lo que es maquinaria pesada Motores Diesel El expositor es el ingeniero Larry Villanueva Valderrama Ingeniero electrónico de profesión Cuenta con más de 15 años De experiencia en la empresa Tiene un diplomado en mecatrónica Asimismo Él integra El Instituto de Electricidad y Electrónica En Estados Unidos hace un año Con esa experiencia Lo tenemos acá en este auditorio Para iniciar Esta Exposición Agradecer a Cenati por la invitación Vamos a ver un poco Cómo han venido De un tiempo aquí Los controladores Con lo que es la marca MTU La empresa a quien represento Bien Nosotros Somos una empresa Peruana De más de 50 años de experiencia En el rubro marino También En lo que es Minería Y generación Somos distribuidores De la marca MTU Que es una marca alemana Y americana a la vez Somos los únicos distribuidores Aquí en Perú Y también Somos centro Certificado por la fábrica Centro de entrenamiento Certificado para los motores MTU Entonces Iniciando con la exposición Nosotros manejamos Básicamente Dos Dos rubros Se podría decir En lo que es controladores Lo que vino Con la familia De Detroit Diesel Que es la empresa Americana Con el sistema DIDE Aunque más o menos Ustedes van a ver Que es esta parte De aquí No se logra ver El puntero Pero es Este controlador Creo que ustedes Tienen por ahí En sus talleres En serie 50 Con sistema DIDE Luego también Tenemos Lo que es El sistema ENDEC Y ADEC Que es básicamente Ya controladores De la marca MTU Procedencia alemana Que vienen a ser Estos que están aquí Este Y estos de acá En el DIDE Tenemos esta Y este controlador Más o menos Esta es la agenda Que se va a tocar Son 7 puntos Vamos a ver un poquito Que es Quien y que es MTU Básicamente La evolución De las EQ El diseño Y funcionamiento De las diferentes EQ Tenemos diferentes versiones Hay EQ7 Hay otros módulos También Como un módulo EMU EQ8 EQ9 Y el software Que es básicamente Software de diagnóstico Para estos motores Que en este caso Es el Diasis Y el 3DL O Diagnostics MIS Antes De comenzar Con la exposición Vamos a ver Unas pequeñas Abreviaturas Para que me entiendan Un poco A lo largo De la exposición Y vamos a ver Que es DIDE Básicamente viene De Detroit Diesel Electronic Control Es un control De la empresa De Detroit Diesel Es un control electrónico Después tenemos El sistema ENDEC Que habíamos visto El sistema ENDEC Básicamente Significa MTU Diesel Engine Control Que es un control De motor Diesel MTU Luego viene El sistema ADEX Que es Básicamente Un sistema O un control Para motor Avanzado Luego Que es el término EQ Normalmente Esos son los términos Que se manejan En los Controladores Básicamente Es Electronic Control Unit Que es una unidad De control electrónica Luego viene EQ7 EQ8 Y EQ9 Que básicamente Son Un control O la unidad De control electrónico Para la versión 7, 8 y 9 Luego viene Un DILA Que básicamente Es una Lámpara de diagnóstico Lo que es CAN Dentro de sus exposiciones También han tenido Creo que lo que es El CAN BUS Que mucho se usa En lo que es Automotriz Básicamente Es una Red O un controlador De área de red Un protocolo De comunicación Básicamente Pasando al diseño Y función De los controladores Todos los controladores Básicamente Han sido diseñados Para controlar Y regular El motor Deben ser usados Y estos A la vez Procesan Un gran número Y variables Como son Sensores Actuadores Para poder ver El mejor rendimiento Del motor Básicamente Ese es el Cómo se ha pensado Para diseñar Un controlador ¿No? Básicamente Es controlar Regular El motor diésel Y procesar Un gran número De variables De medición Y señales ¿No? Esta información Puede ser generada Tanto por el motor Por ejemplo Los sensores De temperatura Presión O algún actuador Básicamente Por otro lado También Estos interactúan Con otros Dispositivos De diferente Jerarquía ¿No? Entonces Debe tener También La particularidad De poder Entenderse Básicamente Por el medio De protocolo Acá Con otros Sistemas ¿No? Luego viene La EQ7 ¿No? La EQ7 Fue diseñada Y desarrollada Para cubrir Un gran número Y tipos De motor Y aplicaciones ¿No? Esto podemos ver Ahí Esta EQ7 En lo que es Motores marinos En lo que es Aplicación Ferrocarril C&I Que es Construcción Industria ¿No? Y grupos Electrógenos ¿No? Entonces Nosotros vamos a ver El EQ7 En toda esa gama De aplicaciones En lo que es Este A nivel industrial Antes de ver Lo que es Este La evolución Básicamente De los diferentes Controladores ¿No? Que ha tenido Este MTU Vamos a ver Un poco Este Le había dicho Que es MTU ¿No? Que significa MTU Nosotros Pertenecemos A Lo que es Rolls Royce Power System ¿No? Que es Una Una empresa Que Tiene un Conglomerado De diferentes Empresas Dentro de eso Está MTU ¿No? Están los motores También Rolls Royce ¿No? Las propulsiones También están Las turbinas ¿No? También Está el tema De Onside Que es la línea De lo que es Básicamente Generación Y los motores Bergen ¿No? Que también son Una línea Este De motores De Revolución Lenta Básicamente ¿No? Ustedes pueden ver Ahí La variedad De La unidad De negocio Básicamente ¿No? Estamos Como les había dicho En la parte Marina Industrial Defensa ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Aquí en Perú En las corbetas Que tiene La marina De guerra Tiene motores MTU En otros países También Hay en Corbetas En tanques De guerra Motores MTU También tenemos En lo que es Oil and gas Hay motores A gas También Y lo que es Este Plataformas Petroleras Ahí podemos ver Toda la gama Básicamente Que ocupa MTU En las diferentes Aplicaciones Un poco ahí Es la presencia Global ¿No? Hay Tres fábricas Principales Donde se hacen Los motores Una está En Freddy Schaffen En Alemania Hay otra Que está En Singapur Y la otra Está En Estados Unidos En Novi Son más de Diez mil Trabajadores ¿No? En Solamente En la fábrica En Alemania ¿No? Y acá vamos A lo que es Las banderitas Y el logo Básicamente De MTU ¿Qué significa MTU? Básicamente Es la unión De motores Y turbinas ¿No? Es el significado Eso es lo que significa Unión de motores Y turbina Y básicamente Esas El logo azul Y rojo Esas flamas El azul Es tecnología Liderazgo E innovación Y el rojo Es pasión Energía Y creatividad Eso es lo que significa El logo Y El símbolo De MTU Luego Un poco De historia Así algo rápido Comenzó En 1882 ¿No? Con la empresa Daimler Que a la vez También tiene que ver La línea De Mercedes Benz ¿No? En su momento También Tuvo que ver Este Los motores Maybach También está La otra empresa Que también Era parte De MTU Y que después Se Se separaron ¿No? Que era Está Man También Era También Pertenecía En un momento A MTU Y así A través De la historia ¿No? Se ha venido Dando Con los diferentes Motores ¿No? Ustedes De repente Por ahí Los motores Que tenemos Más aquí En el Perú Son la serie 2000 Y serie 4000 En lo que es Minería Actualmente Eso es un poco Más o menos La trayectoria Que tiene MTU A través De la fabricación De motores Ahora sí Continuando Con la La exposición Como ustedes Pueden ver Básicamente Comenzó En 1982 Más o menos Con el sistema Ya Los motores Electrónicos Básicamente Con el sistema SC Unit ¿No? Eso es lo que maneja Básicamente La Marina De guerra Después En los años Ya 1996 Apareció El sistema Endec ¿No? Luego Posterior a eso También Con el tema De emisiones De gases Y todo eso Sacaron Un nuevo Controlador Que es el ADEC El sistema ADEC Con EQ7 Y luego Ha venido Ha permanecido El sistema ADEC Pero Ha tenido Una variación En las versiones ¿No? Básicamente Luego viene La EQ8 Y la EQ9 La EQ9 Básicamente Es lo que está Actualmente Pero es para Los motores Tier 4 ¿No? Con tratamiento De gases Actualmente Actualmente Pantalla La que está En medio Es una EQ8 La que está A su lado Derecho Que ustedes Pueden ver Es la EQ7 Y la que está En la parte Inferior Vendría a ser Es una EQ4 El sistema Endec Luego Les había comentado Que Nosotros también Vemos Lo que es La familia Detroit Diesel ¿No? Y en lo que es La familia Y Troy Diesel Tenemos Básicamente Las SM ¿No? O la EQ Didec Esta EQ También Más o menos Su introducción Fueron con los Motores de dos tiempos ¿No? Algunos motores de dos tiempos En el año 1985 En este caso Con la serie 92 ¿No? Esos motores En un tiempo Aquí en el Perú Había Bastante Bastante Motores En el sector Minero Y también Este De la pesca ¿No? En el sector De este marino Luego Se comenzó Con el Didec 1 Luego Se procedió Al Didec 2 Más o menos En 1987 Luego vino El Didec 3 Más o menos En 1993 Luego El Didec 3 También Ya la La producción En 1994 Ya vino Inicialmente Esto era para Camiones Automotrices ¿No? Automotrices Y Ya en 1994 No solamente Podían soportar Voltajes de 12 Voltios Sino De 12 Y 24 ¿No? Luego ya viene El Didec 4 Que hasta ahora Existe ¿No? Y después De ese Didec 4 También por un tema De emisiones Salió El Didec 5 En 1998 Y luego El Didec 4 Perdón Luego viene El Didec 5 En el 2004 Y termina Con el Didec 6 Que ya Se dejó De fabricar En el 2011 ¿No? Y estos motores Series 60 Que es básicamente Los motores Que se ve En lo que es La parte automotriz Ya En lo que es Automotriz Solamente hasta el 2011 Y ha sido reemplazado Por un motor Con un nuevo controlador Que es el El Didec 15 ¿No? Y tiene otro tipo De computadoras Ya ¿No? Con respecto A la parte industrial Actualmente El Serie 4000 Que tenemos En las diferentes minas Con motor MTU Como puede ser Sauder Toquepala Coajone También está En Antapacay Y en otras minas En Toromocho Tanto hay camiones Cargadores Hay todavía Con el Didec 4 ¿No? Con el Didec 4 Con sistema Camonriel Pero para lo que es La serie Lo que es automotriz Ya no hay Ya no hay fabricación ¿No? Eso en el 2011 Se dejó ya de fabricar Un poco también Para que conozcan Más o menos Cómo son las computadoras ¿No? Cómo son los controladores En la parte Izquierda Superior Vemos lo que es El Didec 2 Didec 2 ¿No? En la parte Derecha Superior Es el Didec 3 Y luego Y luego En lo que es Apariencia Desde el Didec 3 Hasta el Didec 4 Es lo mismo Solamente cambia La parte Interna De hardware Y software ¿No? Pero lo que es La carcasa Viene siendo lo mismo Tiene los mismos Conectores Los mismos pines Y al lado Derecho Inferior Tenemos Una Este EQ Didec 5 Luego vamos a ver Un poco En lo que es EQ 7 Cómo En los motores En donde están Ubicados Normalmente En lo que es Serie 2000 Con Camon Riel ¿No? Esto es para Aplicación Yates Y lo que es Aplicación Marina En general Va en la parte Superior ¿No? Como pueden ver ahí En el recuadro El color rojo En lo que es La serie 4000 Hasta la serie 3 Este es también En aplicación Marina Viene en la parte Frontal del motor ¿No? Como pueden ver ahí Luego En lo que es La aplicación CNI ¿No? Lo que es Aplicación ya Minería Y industria Viene en la parte Inferior ¿No? Donde está la flecha Luego Habíamos hablado Que Dentro de El proceso O como Se pensó Hacer una EQ Tenía que ser capaz De poder Interactuar Con otras Interfaces Básicamente ¿No? Y ahí vamos a ver Los diferentes Sistemas Interfaces Con las que La EQ Va a trabajar En lo que es La parte Marina Tenemos Tres sistemas De control O de automatización Que básicamente Es el Blue Line El Blue Vision Y el Smart Line ¿No? Eso es lo que hay Actualmente Y ahora Lo último Es El Blue Vision NG O nueva generación Que es lo que se está Con los nuevos motores Luego También tenemos Otra Interfaz Y sistema Que es el Power Line Que básicamente Es para lo que es Trenes ¿No? Para lo que es Construcción Industrial O C&I Tenemos el Multipline Y para lo que es Generación Básicamente O Genset Es el GenoLine Básicamente Ustedes ven ahí Dos interfaces Azules Que se llaman SAN ¿No? Es un módulo De Gestión O de automatización Si bien es cierto También Las carcasas Son Iguales ¿No? El housing De estos componentes Son iguales Pero El firmware Y la parte Interna De hardware Y software Varían Todas estas Se comunican A través de Canbus ¿No? Con la EQ Aquí Para que tengan En cuenta La EQ7 Un poco Resumiendo ahí Todas las aplicaciones Ustedes van a encontrar En todas las aplicaciones De EQ7 Con serie 4000 En lo que es Marino También Tenemos La serie 4000 Grupos Serie 4000 C&I Serie 4000 También para lo que es Ferrocarriles Y con serie 2000 Es otra Modelo de motor Tenemos para la serie Marina Y lo que es grupos Electrógenos Luego Los diferentes Módulos O sistemas Por ejemplo En una embarcación Pesquera O algún yate O un remolcador O cualquier Embarcación Básicamente Podemos tener Todos esos sistemas ¿No? Dependiendo Del sistema De gestión Habíamos visto Que hay tres sistemas Al momento Es el Blue Line El Smart Line Y el Blue Vision ¿No? El Blue Vision Es el El más completo Tiene un Un escala ¿No? Que tú puedes Controlar Todas las salas de máquinas Válvulas Válvulas Puedes Integrar Es un software ¿No? En el cual tú puedes Integrar Automatizar Todo el buque O toda la embarcación Y tener Todo automatizado ¿No? Puedes ver Puedes gestionar Desde una pantalla Touchpanel Puedes visualizar Controlar Ver estados ¿No? De válvulas Están cerradas Están operando Cuanto de carga RPM ¿No? Alarmas Y lo demás ¿No? Todo En lo que es Minería ¿No? Tenemos Los diferentes Módulos Que es el SAM Que habíamos visto Hay Displays Básicamente Para visualizar Parámetros En la cabina Del operador Tenemos La EQ ¿No? En el controlador De motor Básicamente Y una interfaz Que se llama PON Que controla El arranque Carga de batería Tiene pre-lubricación Y demás Componentes ¿No? Ahí se puede ver También Un poco A más detalle Más o menos Cómo se podría Integrar Y como les decía ¿No? La comunicación Entre la EQ Y los demás Sistemas Básicamente Es una comunicación K Luego En lo que es Ferrocarriles Tenemos También Básicamente La Dos controladores ¿No? Dos sistemas Que son La PAO De motor Y tracción ¿No? Ven todo lo que es Señales de tracción Y lo otro es Todo lo que es Señales que tienen que ver Con el motor ¿No? Básicamente Velocidades Algún otro Otro Comando Que se emite Desde la sala De control ¿No? Hacia el motor Lo que es En grupos ¿No? También Se hace a través De un módulo SAM ¿No? Y también puede tener Displays De visualización Y control ¿No? Básicamente El propósito De la EQ7 O el del Controlador EQ7 ¿No? Es Operación Y control Del motor Operación Y monitorización Controlar La cantidad De inyección Y la velocidad Del motor ¿No? Indicación De fallos Y errores ¿No? Estas indicaciones De fallos En este caso Se ve a través Del display O del módulo SAM ¿No? Y la comunicación Con otros componentes Electrónicos Vía CAMBUS Tenemos un poco También Otra parte Importante Es que El controlador Tiene que estar Preparado Para los diferentes Ambientes A los que está Sometido el motor ¿No? Por ejemplo Si vamos a hablar De la minería Hay bastante Polución ¿No? Está expuesto A bastante Polvo Barro Temperaturas Bajas ¿No? Si estamos hablando En ambiente Marino Tiene que soportar Ambiente salino Corrosivo De alguna forma ¿No? Entonces tiene que tener Un estándar Bastante alto ¿No? Eh Todos los controladores Básicamente Cumplen con todos Esos requisitos ¿No? Vemos un rango De temperatura De funcionamiento Desde menos 40 grados Farenge Hasta 176 Grados Farenge ¿No? Luego Temperatura Ambiente Durante funcionamiento Hasta 221 grados Farenge También puede trabajar Con una humedad Relativa Hasta de un 95% Es resistente A vibraciones También ¿No? La clase de protección Es IP69K Que es La más alta Que hay ¿No? En lo que se Lo que es Respecto a Estándares ¿No? Industriales ¿No? Esta Esta prueba De polvo Resistente Al agua Incluso Agua caliente 80 grados Hasta 100 bar ¿No? Eso es lo que Corresponde Al grado de protección IP69K ¿No? Es resistente Contra ambiente salino ¿No? Resistente Contra químicos Incluso el biodiesel Y su tensión De alimentación Va Desde los 16 grados Perdón 16 voltios DC Hasta los 32 voltios Pero su rango Nominal de trabajo Es 24 voltios DC Eh Un poco La información Técnica Eh Puede controlar Diferentes sistemas De inyección Básicamente El Camonriel Y el PLD Con EUP ¿No? Tiene un control Programable De inyectores Puede Eh Gobernar Hasta cuatro tipos De Inyectores Diferentes ¿No? Eh También Tiene una función De inyección Eh Múltiple Esto en algunas aplicaciones Ayuda a tener un mejor consumo Y rendimiento del motor Eh También Es posible Gobernar Hasta veinte Inyectores Entendemos que es veinte cilindros Con un solo Eh Controlador ¿No? Esa es la ventaja De repente De estos controladores Eh Eh O lo que se ha mejorado Con respecto al sistema DIDEC Por ejemplo ¿No? El sistema DIDEC Solamente puede controlar Ocho Eh Unidades ¿No? Estamos hablando Si hubiera un motor Dieciséis B Yo tengo que llevar Tiene que llevar Dos computadoras ¿No? Una Master Una Receiver En cambio con el EQ7 Eh Con un solo controlador Puedes gobernar Un motor De veinte cilindros Eh Luego también Eh La gestión Del motor Básicamente está basado En el par de motor En el torque ¿No? Eh Un manejo más fácil De la calibración De potencia Al ser un motor electrónico No está basado En RPM Sino En En el par de motor ¿No? En lo que es potencia Básicamente Eh También hay una Monitorización Flexible El cliente necesita Eh Y puede ajustar Algunos parámetros Eh Desde campo El grupo Eh De parámetros Se divide Básicamente En dos ¿No? Eh Parámetros de motor Conocidos como MPS Y parámetros de aplicación Como conocidos por APS ¿No? Que básicamente Vienen a ser las siglas Este En inglés ¿No? Tiene una lista Extendida de códigos Estos Estos Motores Estos Controladores El EQ7 Eh Maneja más o menos Algo de 7000 variables ¿No? Puedes Tener Hasta 7000 Eh Sensores Entre sensores Eh Información de actuadores Y demás Son 7000 Eh Parámetros Que tú puedes monitorear De un motor ¿No? Y el EQ9 Está ahorita Más de 13000 ¿No? Entonces Tienen bastantes Parámetros Para poder analizar Y controlar El motor Eh Un poco Para que conozcan También Eh Se ha puesto En las diapositivas Ustedes Ven que tienen Unos conectores ¿No? Esos conectores Eh Tienen diferentes Funciones Eh Y también Ahí ven Un foquito Que yo les había dicho Un DILA ¿No? Que es una lámpara De diagnóstico Básicamente Esa lámpara De diagnóstico Nos sirve Primero para ver Si está energizado O no El controlador ¿No? Y segundo Para poder detectar Alguna falla Básicamente De Eh Hardware O software ¿No? Luego Eh Tiene Cuatro conectores Están enumerados Desde el X1 Hasta el X4 El X1 Básicamente Es Todos los Eh Señales de planta Que nosotros le llamamos Básicamente Está ahí Las alimentaciones Eh Entradas Salidas Hacia Eh El operador ¿No? Ahí están las lámparas Si hay una Una alarma A lámpara amarilla Si hay una ya Eh Que es Eh Que va a apagar el motor Una lámpara roja ¿No? Están las señales De start Stop ¿No? Todos los que son Señales de planta Y control Por parte ya Del cliente Hacia el motor ¿No? En el X2 Básicamente Es todo el cableado De sensores ¿No? Ahí vamos a tener Sensores de temperatura Velocidad Bombas de inyección Eh Señal PWM Actuadores ¿No? Eh Luego En el X3 Tenemos también Lo que es Alimentación ¿No? Alimentación Y en el X4 Tenemos el cableado De inyectores ¿No? El X4 Solamente son Para los inyectores ¿No? En el X1 También ahí está El cable de comunicación ¿No? Todo lo que es El CAN-BUS Eh Luego también Esta Esta EQ Tiene la Particularidad De Hacer un autodiagnóstico Cuando tú lo energizas ¿No? Él Eh Y tiene dos tipos De autodiagnóstico Uno Es Básicamente El que uno hace Puede ser Si tú no tienes Ningún conector Conectado ahorita Al controlador Él hace un diagnóstico Del software Y hardware interno Del mismo controlador ¿No? Y si encuentra algún problema Va a parpadear el LED ¿No? Hay unas tablitas Vamos a mostrar así Algo rápido En donde tú puedes Diagnosticar Si ese controlador Eh Como hardware O software Eh Está operativo O no Y luego también Más adelante Vamos a ver Que hay un autodiagnóstico Que se hace Ni tú bien Lo energizas Al equipo Y lo que hace Es verificar Todos los sensores Actuadores Del motor ¿No? Ese es la otra El otro autodiagnóstico Que hace Uno es el autodiagnóstico Propio ¿No? Del controlador Y el otro autodiagnóstico Ya es En conjunto ¿No? Eh Estamos hablando ya De todos los periféricos Que lleva el motor ¿No? Todos los sensores Actuadores ¿No? Inyectores Y demás Yo les había hablado De la lámpara de diagnóstico Y del parpadeo Que hace Básicamente El DILA La operación normal Es que Este totalmente prendido Que es la primera fila ¿No? Operación normal Es que Después de cuatro segundos Se encienda Y queda Eh Totalmente Energizado Y no debería parpadear Esa es la forma correcta De funcionamiento Eh Si hubiera Un parpadeo Y ese parpadeo Es Cada Un periodo De dos segundos ¿No? Vamos a Eh Ver que Hay un problema O está esperando Una descarga ¿No? Que no se cargó Por alguna razón El software Que tiene internamente No ha boteado Correctamente ¿No? Entonces Si Es Es cada Medio segundo El parpadeo Hay un error ¿No? En el sistema De ITS Y así Sucesivamente ¿No? Eh Cuando tienes un problema De carga De software O demás Lo que se recomienda Es reprogramar La computadora ¿No? Hay que reprogramarla Si reprogramando No Este Se logra superar El problema Lo que hay que hacer Es reemplazarla Este Era El otro ITS Que le había comentado ¿No? Que es el autodiagnóstico Tras alimentar La unidad ¿No? Se lleva a cabo Una extensa comprobación Del sistema Comprueba todas las funciones Importantes Del controlador Del motor Así como todos los Componentes Eléctricos Conectados ¿No? ¿Qué está conectado? Básicamente Sensores Actuadores Comunicación Canbus Y tensión De alimentación Si se detecta Algún problema Básicamente Se envía Vía CAN Esa información Con los códigos Correspondientes ¿No? A un nivel De De más alta Jerarquía En el cual Estaban monitoreando Y Va a ver Si es que el motor No arranca Y si está arrancado De repente Hay una reducción De potencia O cualquier otra Activación De la protección Nosotros los peruanos Somos bastante curiosos ¿No? Por ahí Si quieren destapar O quieren Este Ver ¿Qué es lo que Tiene internamente Una EQ Es lo que ven ahí ¿No? Lógicamente Si tú destapas Un controlador Este pierde Automáticamente La garantía Y sinceramente No hay nada Que se pueda cambiar ¿No? Nosotros A lo mucho Lo que hemos hecho Es cambiar El conector Nada más ¿No? Que Por alguna Razón De repente Se rompió Y hemos Hemos intentado Este Cambiar un conector ¿No? Pero No es recomendable ¿No? Hay que tener Bastante Un sumo cuidado Para hacer Ese tipo de trabajo ¿No? Porque ahí Hay componentes O nanocomponentes Incluso ¿No? Es bien difícil ¿No? Cualquier Este Suciedad O cualquier Remanente De Estaño O de cualquier Suciedad Que salga De Al querer intentar Remover Algún componente Va a terminar Dañando ¿No? El controlador Aquí hay una Habíamos hablado También Del sistema Endec ¿No? La EQ4 Hemos hecho También algunas Diferencias Entre La EQ7 Y el EQ4 El EQ4 Para hacerlo Un poco más Didáctico ¿No? Este es el EQ4 Abierto ¿No? Este EQ4 Tiene un fusible ¿No? De 30 amperios Que en el EQ7 Ya no lleva Se hablaba De dos memorias ¿No? Básicamente Extraíbles La EDM Y IDM En estas memorias Básicamente En una Se cargaba El software Con la aplicación ¿No? Si era para un motor Marino De minería O grupo Electrógeno O ferrocarril ¿No? La otra Memoria Básicamente Era Donde se Alojaba El set De parámetros Del motor De acuerdo A la aplicación Luego También Esta unidad Internamente Tenía Un display De visualización De códigos De error Todo eso Ya no existe Con el EQ7 A eso es Lo que se refiere En esta diapositiva ¿No? Cuando dice No hay Un fusible interno De 30 amperios No hay módulo De memoria Extraíble ¿No? No hay una visualización De códigos De error El conjunto De parámetros Está dividido En dos Que es MPS Y APS Ya no existe El IDM O el ¿No? El MPS El IDM Y el EDM Ahora Lo que existe Es el MPS Y el APS ¿No? Habíamos visto Ahí está Lo que es Las siglas ¿No? Set de parámetros De motor Y un set De parámetros De aplicación Luego hay una nueva estructura Que le llama ZKP Que esa estructura Nos sirve Para poder identificar Mucho más rápido Cuando hay algún problema A través del software Hay una lista Extendida de códigos Y no hay un Conector de diagnóstico De diálogo VIA-K En estas unidades Nosotros teníamos En la propia EQ Un conector de diagnóstico Nosotros podíamos Ir y nos conectamos Y podíamos Ingresar Directamente Hacia el controlador Y monitorear ¿No? En este caso La EQ7 Ya no tiene Ese conector de diagnóstico ¿No? Ese conector de diagnóstico Se hace a través Del módulo SAM ¿No? O un módulo MAU También que lo vamos a ver Más adelante Son Módulos para Extracción de datos ¿No? O puntos de acceso Donde nosotros Nos podemos conectar Y poder monitorear El motor También Como todo va En la parte electrónica Mucho más Todo va avanzando ¿No? Los controladores Son más veloces Tienen menos consumo ¿No? Y todo Tiende a reducirse Con la nanoelectrónica ¿No? El sistema ADEC Por ejemplo Gobierna Una triple inyección Mientras que el ENDEC No La tensión De alimentación Del inyector Ha subido A 42 voltios Mientras que antes Era 24 Ha subido Básicamente Porque Para tener Menos Cantidad De gases De escape Dañinos Al ambiente ¿No? Todos ahorita Todos los fabricantes Están En eso ¿No? Que Construir un motor Que tenga Lo menos gases De escape O la menos contaminación ¿No? Hacia el medio ambiente Entonces Dentro de esos cambios En lo que es MTU El campo un riel Ha subido Las presiones ¿No? De combustible Y también La tensión De alimentación Del inyector ¿No? En lo que es La velocidad De procesamiento El LENDEC Si lo ponemos En porcentaje Es 100 veces 100% Mientras que El ADEC Es 800% Mucho más rápido ¿No? En lo que es Entradas También se ha ampliado Tenemos 90 Entre entradas Salidas Digitales Analógicas Y demás ¿No? En PWM Tenemos De 75 Se ha ampliado A 90 ¿No? El rango También de temperatura También se ha ampliado Desde 167 grados Fahrenheit Ahora soporta Un poco más Que son 221 grados Fahrenheit El sistema El sistema O la computadora No tenía Básicamente El sistema De autodiagnóstico Que si lo tiene En el EQ7 ¿No? Y el tema De Este De buscan Y demás ¿No? Luego Ahí para Ver un poco Más o menos Que señales Se manejan ¿No? Con estos Controladores En el X1 Básicamente Que era La El table De planta ¿No? Ahí Tenemos 8 entradas Binarias ¿No? También tenemos Dos entradas De velocidad Básicamente Uno que es Por demanda De velocidad Y la otra Es demanda De frecuencia También tenemos Demanda De velocidad Analógica Tenemos Dos Una que es Por voltaje Y otra Por corriente ¿No? Todo normalizado En lo que es Corriente Es de 4 A 20 Miliamperios Y en lo que es Voltaje De 0 A 10 Voltios ¿No? Todo DC Luego también Tenemos Una parada De emergencia Tenemos Lo que es El sistema De CANBUS Estos motores Tienen Un sistema De bus Redundante ¿No? Uno principal Y otro De backup Se puede decir O redundante ¿No? Luego tenemos Cuatro salidas Tipo transistor ¿No? Para lo que es Este Relojes De repente Analógicos ¿No? Tenemos Una salida Tipo frecuencia Y dos salidas Analógicas También Luego En lo que es Ya El X2 Que es el Arnés De sensores ¿No? Puedes tener Un CAN De motor ¿No? Es el CAN De motor Adicional Al CAN El CAN Que hemos visto ¿No? El CAN Unicam El CAN Principal El CAN Redundante También maneja Porque hay algunos Sensores Que Se comunican A la EQ ¿No? Por medio Por medio De CAM También tenemos Cuatro salidas De motor Tipo transistor También tenemos Para poder Monitorear Doce sensores De temperatura ¿No? Catorce Sensores De presión Tres Sensores De nivel ¿No? Dos entradas De velocidad Cuatro Entradas También para Ver El tema De velocidad Pero por medio De frecuencia Luego En el X3 Cuando están ahí El tema De alimentación Tenemos una Salida por contacto De 24 voltios Y una entrada También De 24 voltios Esta EQ También tiene En lo que es grupos El arranque Lo puede hacer La misma EQ O También puede ser Configurada Para que lo haga Desde una Un controlador Externo ¿No? O un pulsador Externamente Luego también Ya tenemos El X4 Que básicamente Son las 20 salidas De inyector ¿No? Y adicionar A las 20 salidas De inyector En esta Tenemos 4 salidas Por ancho De pulso También ¿No? Hay 4 Señales adicionales De ancho De pulso En algunos motores Con alguna aplicación Tenemos unos termostatos Que son activados Electrónicamente ¿No? Por medio De PWM Ahí se usa Esas señales Que indica Ahí Adicionales ¿No? Está en el arnés De inyectores Hay más o menos Es algo parecido Para lo que es La serie 2000 También ¿No? Ahí pueden ver Ustedes Más o menos Detalla Los sensores Que lleva ¿No? Para un serie 4000 También Luego Hay un módulo Que se ve Que está ahí Que no está sombreado ¿No? Que le he puesto Como Es un módulo EMU ¿No? Es una unidad De monitoreo De motor Esa unidad Le permite Al motor Poder monitorear Señales de termocuplas Y algunas Señales de sensores Redundantes ¿No? Por ejemplo En lo que es Una embarcación Clasificada Que tiene Que tener Todo lo redundante ¿No? Tenemos sensores De temperatura De presión Dependiendo Con que es Refrigerado También tenemos Presión de agua De mar Y Temperaturas De gases De escape En cada cilindro ¿No? Entonces Todas esas señales Las gobierna Este módulo Que se llama EMU Si ustedes pueden ver Ahí en el serie 4000 Se ve que está Al costado De la EQ7 ¿No? Se comunica Con la EQ7 A través de Buscam También ¿No? Y es como si fuera Otra computadora Pequeña ¿No? Pero Ahí La que siempre Gobierna Es La EQ7 Ahí podemos ver Algunas señales Redundantes ¿No? Que pueden manejar Por ejemplo Presión de aceite Temperatura Líquido Refrigerante Presión de agua De mar También tenemos El TRS O el SRS ¿No? Hay también Señales de Velocidad ¿No? De Sigüeñal También tenemos Una presión De bomba De relleno Si tiene Un prelubricador Por ejemplo Puede gobernar Todas esas señales ¿No? Aquí Por ejemplo El SR4000 Tiene Un poco más De señales Y En el SR4000 Si tiene Todo lo que es Termocuplas ¿No? Puedes tener Hasta 20 Monitorear 20 temperaturas De escape ¿No? Que se pueden ver A través del software Luego vamos a pasar A lo que es El tema De De la EQ8 ¿No? La EQ8 La EQ8 Salió Básicamente Para lo que es Generación ¿No? Todo lo que es Generación Dentro de sus Interfaces Para poder Comunicarse Con el medio Exterior Tenemos Este Sistema O es un Conector de Diagnóstico Que se llama MAO Está la SAM También Y también Está este Módulo Que se llama SmartConnect ¿No? Que te permite Hacer ciertas Configuraciones Ciertas Este Trabajos Sin una necesidad Que tú tengas El software ¿No? Incluso puedes Programar A la EQ Ciertos parámetros Solamente Haciendo una Combinación Ahí De switches ¿No? Y también Maneja El protocolo JJ8 1939 ¿No? Y el protocolo Buscant También ¿No? Ahí también Podemos ver ¿No? Con el tema De la SAM Que les dije Y eso a su vez También puede Tener Diferentes Display No solamente Los Display Como de MTU Sino cualquier Otro Display Bueno ahí Es la foto De un Murphy ¿No? Un Display Murphy Pero puede ser Cualquier otro Display Que trabaje Y que Maneje El protocolo JJ939 Aquí en el EQ8 Ya habíamos visto Un poco Ahí vamos a ver Un poco de Abrivaturas Tenemos el módulo SAM Que es un módulo De servicio De automatización Bueno la lámpara De diagnóstico Ya lo conoce La CF Que es una Compact Flash Es una memoria Que lleva ahí Donde se Pone un software Para que se Botee El sistema ¿No? Y también Hay algunas Tarjetas Adicionales Que son La CCB2 Por ejemplo Que te permite Convertir El protocolo Propietario De MTU Que es El CANBUS ¿No? A un protocolo Estándar Como el JJ939 Por ejemplo ¿No? Y el SC Que es El Smart Connect Que es una Interfaz También ¿No? Dentro de la Gama De Grupos Electrógenos ¿No? Esta EQ8 Nació Con la serie 1600 ¿No? La serie 1600 Nació Todo lo que Es La EQ8 Ahí abajo Podemos ver Un poco Las potencias ¿No? De estos motores Y vemos La posición De la EQ En estos motores Solamente hay dos Una que es La parte superior Como podemos ver En el 8 En el 10 Y en el 12 Y otra En la parte Costado Izquierdo Del lado De ustedes La parte Inferior Es En el 6R ¿No? Es donde va Ubicado Este controlador Al igual Los objetivos O Que es lo que Llegó a hacer Este controlador Básicamente Control ¿No? El control Del motor Monitorar El estado De funcionamiento Controlar La cantidad De inyección Y velocidad Indicación De fallos ¿No? Y también Comunicación Con otros Componentes Electrónicos Vía CAM Si ustedes Pueden ver También tienen Unas líneas Ahí ¿No? Salientes Como unos cachitos Esas son Unas líneas De refrigeración ¿No? Dependiendo A veces Ciertas Temperaturas O ciertos Ambientes Necesita Ponerse Línea De refrigeración En algunos casos Es de combustible O del mismo Refrigerante Del motor ¿No? Esas líneas Son para Poder refrigerar El Componente Es muy parecido Casi Las características ¿No? Que Con la EQ7 ¿No? Las especificaciones Que habíamos visto El rango de funcionamiento Desde menos 40 grados Fahrenheit Hasta 176 grados Fahrenheit ¿No? También tenemos Temperaturas Ambientes Durante su funcionamiento Hasta los 230 grados Fahrenheit Tenemos Resistencia Al choque ¿No? A un golpe También tiene El grado IP 69K Resistente También Contraambiente Salino Inicialmente Este motor Solamente Para generación Pero ahorita También hay En Marino ¿No? Pero inicialmente El uso Era para Tema de generación Habíamos hablado Que se manejan Presiones Bastante altas ¿No? En las presiones De Camonriel Estamos hablando Presiones De 1600 bar ¿No? Y Ahora Está Hasta 2500 bar Incluso ¿No? Son presiones Bastante altas En el sistema De combustible ¿No? También El control De los inyectores Es a 48 Voltios ¿No? Una EQ En este caso Estas EQ Pueden gobernar Solamente Hasta 12 Inyectores ¿No? Está basado También en la gestión De motor Fácil de calibrar Las potencias También maneja El tema De conjunto De parámetros Segre de parámetros De motor Y segre de parámetros De aplicación Y también La lista Extendida De códigos De error ¿No? Adicional a esto Con este motor También nació Un dispositivo Que se llama EIL ¿No? Que es Una Etiqueta De identificación Electrónica ¿No? Que le permitía Este Al motor Al Si tú pones Una EQ Que no es ¿No? Que no es No corresponde Al número de serie El motor Se va a bloquear ¿No? Te permite Hasta dos O tres intentos De arranque Y luego Se va a bloquear Y ya no lo vas A poder arrancar ¿No? Te va a salir Un código En el cual Tienes que llamar Este Al fabricante Para que lo desbloquee Esto se hizo A razón También Con el tema De las emisiones ¿No? Porque Muchos Compraban Este De repente Un motor De una determinada potencia Y como este Es un motor electrónico Tú puedes Calibrar Y cambiar La calibración Y por ende La potencia ¿No? O mover también El tema De algunos Este Te permite También mover Algunos Parámetros Que afectan De alguna forma La calibración Y las emisiones De gases De escape Y por eso Salió este tema De este dispositivo IL También No sé si está por ahí Pero con respecto Al ADEC Que son EQ7 EQ8 Y EQ9 También tienen una función Bastante Buena En el sentido Que se llama Light Data ¿No? Este Light Data Permite guardar Información De backup De horas Últimos Errores También El perfil De carga Parámetros Los más importantes Lo guarda En los dispositivos En este caso Puede ser La Sun O el Smart Connect Y si en caso Que se quemara El módulo Tú pones otro módulo Y automáticamente Se reprograma ¿No? Se reprograma Y se mantiene Las horas Se mantiene Sin necesidad De tú sacar El controlador Y tener que llevarlo De repente Este Al fabricante Para que lo reprograma ¿No? Tú compras otra EQ La pones Y automáticamente Se reprograma ¿No? Esa es con la función La IDATA Igual que en la EQ7 También tiene La lámpara de diagnóstico ¿No? Que te va a permitir Hacer La verificación Y saber La condición En la que está la EQ La condición normal Es que esté Totalmente prendido ¿No? El LED Si está parpadeando Es que tiene algún problema ¿No? Eh La única Salida ahí Es reprogramar El módulo O Este Reemplazarlo ¿No? Y otra ¿No? Luego habíamos hablado De los ITS ¿No? Es igual también En este caso Hace la comprobación De todos los sensores Actuadores Bus de comunicación Tensión de alimentación Y demás componentes Que están En el controlador Y con el motor ¿No? En este caso Esta EQ Solamente tiene Dos conectores ¿No? Tiene dos conectores Estos conectores Estos conectores Son Básicamente Un conector X1 De 62 pines Que vendría a ser Donde está El cableado De alimentación Todo lo que es Yo le llamo Planta Porque es La que va Hace el operador ¿No? Está El start El stock ¿No? Entradas digitales Salidas digitales Todo lo que Tiene que ver Con la operación De forma externa Hacia el motor ¿No? Y la otra O el otro conector Que es un X2 Que es un Conector de 92 pines Que básicamente Es el cableado De sensores ¿No? Todo lo que es Sensores Ahí podemos ver También más o menos Cuántas entradas Salidas Puede manejar Este Esta EQ ¿No? Tiene ocho Entradas digitales Su Alimentación nominal Es 24 voltios ¿No? También tiene Demandas de velocidad De cero a diez voltios De cuatro a veinte Miliamperios También Tiene demanda De potencia O de par Y también una demanda Por frecuencia ¿No? Maneja también Can uno Can dos Tiene salidas Tipo transistor También cuatro salidas Entradas Digitales Que habíamos visto Son a 24 voltios ¿No? Salidas analógicas ¿No? Las salidas analógicas Son de cero a diez voltios Y Eso es todo Todo lo que Corresponde A este controlador ¿No? Este es un poco Para que ustedes se entiendan Ese es el El X1 O el Las dos de plano ¿No? Ahí vemos El CAN uno CAN dos ¿No? Ahí está el stock El start El stock En emergencia El speed demand También ¿No? Si tú quieres acelerarlo Ya sea por pulsos Por voltaje Por frecuencia O por también Corriente Las alimentaciones ¿No? Hacia el controlador ¿No? Positivas y negativas Luego viene el tema De la EQ9 ¿No? La EQ9 Es la última Generación Que hay actualmente De las EQ ¿No? Habíamos visto un poco Acá resumiendo La EQ7 Ha salido para la serie 2000 y 4000 En todas las aplicaciones Casi está ¿No? Luego la EQ8 Solamente salió Para la serie Todo lo que es generación Con la serie De motor 1600 Y en la EQ9 Tenemos En la serie 1600 2000 y 4000 Básicamente Es Para motores Como le digo Tier 4 Que tienen Tratamiento De Gases de escape ¿No? Ahí vamos a ver Que ya Trabaja con sensores Lambda ¿No? Todo ese tema Esta es ¿No? La nueva EQ ¿No? Básicamente es Debido a Las legislaciones Y reclamos Medioambientales O que tienen que ver Con las emisiones De gases A nivel mundial ¿No? Es por eso Que Este Se ha Reducido El tema De partículas De sub ¿No? Básicamente son Este De Óxido de carbono Y óxido de nitrógeno ¿No? Hacia el medioambiente Todas esas Partículas Que normalmente Salen ¿No? Propias de la combustión Se ha Tratado de reducir ¿No? A través De este control Electrónico ¿No? Eh Como les decía Tiene Una nueva tecnología Que es básicamente La recirculación De gases de escape Estamos hablando Del EGR ¿No? Tiene un post tratamiento También De gases de escape Después del tratamiento Tiene otro post tratamiento De gases de escape Que se llama Un sistema EGA Eh También tiene Un catalizador Eh Un filtro de partículas Diesel Y un catalizador De Eh Oxidación ¿No? Todos estos componentes Básicamente son los que se usan Para hacer El tratamiento De Los gases de escape ¿No? Eh La EQ9 Como les habíamos Mostrado anteriormente Es un nuevo controlador Que está Eh Presente En los motores Eh Serie 1600 Serie 2000 Y serie 4000 ¿No? Básicamente con Eh Tratamientos De gases de escape O EGR ¿No? Estamos hablando De motores tier 4 Eh También maneja El tema Eh Todo lo que ya tiene El EQ7 Y EQ8 Incorporados ¿No? Adicional a eso Eh Maneja El tema De Ha extendido Su rango de sensores Básicamente porque ahora maneja El tema De sensor de oxígeno Un sistema Lambda Un sensor también De Óxido de nitrógeno También tiene un sensor De humedad Y también Que trabaja también Eh Y también de presión ¿No? ¿No? Hay también sensores de Presión de combustible Adicionales Son opcionales Pero ya está habilitado ¿No? Y tiene un sensor De presión Eh Ambiente Eh Incorporado Incorporado En la misma EQ ¿No? Eh Luego también Tiene algunos actuadores Eh Básicamente Que controla El sistema De gases De recirculación ¿No? EGR Tiene el tema Del CAN Aquí ya maneja El CAN Este CAN Open ¿No? Y el CAN J1939 Y CAN Open ¿No? Que son estándares Bastante conocidos En lo que es El ambiente industrial O automotriz ¿No? Ahí también Ya maneja El tema Del EIL ¿No? Que es una etiqueta Eh De identificación De motor Luego también Maneja Algunos canales Adicionales De PWM ¿No? Para controlar Estos actuadores Que habíamos visto Que tiene ahí El EGR ¿No? Son válvulas Proporcionales Se podría decir O actuadores Proporcionales Que su control Es a través De PWM ¿No? Eh El arnés De planta Es idéntico A la EQ7 Y EQ8 Eh Si ustedes pueden ver En medio De Los dos primeros Conectores Se puede ver Que está Como un puntito Negro ¿No? Ese es el Ese es el Sensor De Eh Presión De Ambiente ¿No? Entonces Dentro de las funciones Están ¿No? Tiene tratamiento Con respecto a lo que es Recirculación De gases de escape ¿No? Eh Tiene también Un tratamiento Occional Que es De Una vez que hace El El tratamiento Del eje R Aún más Hay otro sistema Que lo vuelve A tratar ¿No? Eh Luego también Tiene Occional Pero También está habilitado Un freno de motor ¿No? También maneja El tema de Inyección múltiple Eh También tiene Eh Dependiendo La aplicación Y la dureza De la aplicación O del ambiente Un sistema De enfriamiento Por este Líquido Que son los dos Que es básicamente Lo que les había comentado ¿No? Y algunas otras Eh Funcionalidades ¿No? Y un mejor manejo En lo que es este El motor Luego hay un No sé si ustedes ven Hay como un sitio Bordeado ¿No? Hay una parte Bordeada Eh Eso es para poner Un cobertor ¿No? Un cobertor De los conectores ¿No? Ahí habla Justamente Es un cobertor ¿No? Es la parte Que Eh Básicamente Para que no se Contamine Los Eh Conectores Eh La mina Por ejemplo Todo eso se llena De barro ¿No? Se llena de barro Eh Entonces Ellos han pensado En eso Y han puesto Un cobertor Luego Está Eh Básicamente Este tiene Tres conectores Esta EQ ¿No? El cual El X2 Es el Arnés de sensores El X1 Es una El arnés de planta Donde va la alimentación Básicamente Y el X3 Es Donde Se maneja Eh Los inyectores Y señales de PWM Y se ha adicionado Señales de CAM ¿No? De CAMBUS Eh Ahí Él está hablando Que se ha integrado El sensor de presión Eh De ambiente ¿No? Ahí lo pueden ver Y en la parte de abajo Está Lo que es El tema De enfriamiento ¿No? Luego Esto también Eh Maneja Actuadores Sensores Incluyendo Eh Un sistema De BUSCAN Este ya maneja Algunos sensores Que trabajan Eh O la información Se le envía Al controlador Vía CAM ¿No? Igual Su voltaje De alimentación Es 24 voltios Eh También la EQ Es la que alimenta A todos los sensores En este caso Eh Ha cambiado un poco La alimentación Maneja Tres tipos De alimentación ¿No? Uno Es 44 voltios A los inyectores 24 voltios A los actuadores Y Tenemos 5 voltios Y 13 voltios Para sensores ¿No? A diferencia Del EQ7 Manejaba Eh 5 voltios Y 24 Y 42 ¿No? Aparte También Para lo que es Eh Motores Como es la La moduladora Eh Estos van Ya sea por Medio de CAM O también Por medio de PWM ¿No? Eh También Habla aquí De Que ha habido Una mejora En lo que es La combustión ¿No? Eh Significativamente ¿No? Esa mejora También Tiene que ver Con el tema De Los inyectores ¿No? Ha cambiado El tema De los inyectores Eh Aquí estamos Hablando Que ya la presión Es una presión Bastante alta ¿No? De riel Estamos hablando Hasta 2500 bares ¿No? Que tiene el sistema Eh Es bastante alto ¿No? Entonces Ahí podemos ver Los diferentes tipos De inyectores Con los que viene Este Estos motores Aquí podemos ver Un poco Eh Cómo es la comunicación Eh Con algunos sistemas ¿No? Con el DGR ¿No? Los diferentes Tipos de sensores ¿No? Al ser una Una línea De bus Can Eh Por norma Y lo que Normalmente Se estila Es Poner Una resistencia 120 ohmios Inicialmente Y una resistencia Terminadora También de 120 ohmios ¿No? Eso es Eso es lo que manda El protocolo De buscado ¿No? Eso es un poco Lo que está Graficado aquí Luego aquí Aquí también Eh Dice El hardware Es idéntico Para todos Los actuadores De EGR ¿No? Eh Las direcciones Eh De J1939 Que está Normado Por Por la SAE ¿No? Eh Tiene Direcciones Diferentes Para cada Actuador Y sensor ¿No? O sea Maneja Un ID Para cada Sensor Luego Eh Después de Poner en ON La ECU Igual Hace un Chequeo Si todas Las direcciones De actuadores Están Online O sea Si están Vigentes ¿No? Y están Correctas Esa Vendría a ser Su Chequeo ¿No? Su Autodiagnóstico De la ECU Y también Eh Si los actuadores Pueden hacer Eh Hace Eh La verificación De los límites ¿No? Los límites Básicamente Para lo que es Trote ¿No? Luego habla un poco También de lo que es La recirculación De gases De escape En el principio Básicamente Está basado En EGR Hace una mezcla Básicamente Entre los gases Este Aquí Eh Hay un tratamiento Que se llama Que es conuria ¿No? Que es conuria Entonces Hace toda la mezcla Hay Eh Todo una Un proceso Ahí Que se hace Con los gases De escape ¿No? Para que puedas Hacer todo eso O sea óptimo Tienes que usar Básicamente Sensores Como es el sensor Lambda ¿No? Sensor de oxígeno Y demás ¿No? Para que tú puedas Saber Eh Si los gases Están saliendo O había una reducción ¿No? Aquí habla también El tema del EIL Básicamente Si tú lo quieres sacar Del motor Esta se destruye Eso es lo que te dice ahí ¿No? Este Cuando tú intentas Removerlo desde el motor ¿No? Este EIL Es inseparable Del motor ¿No? Así lo han hecho Así lo han diseñado El EIL Básicamente Está conectado Igual que En el EQ8 ¿No? Y La señal También va por El arnés De sensores La EQ9 Puede identificar El hardware Del motor ¿No? El hardware Del motor Básicamente Eh Con número de serie ¿No? A través del EIL Por acá te dice Algunas funcionalidades Que se han Eh Combinado Con respecto Al EQ9 Es Si tú cambias De EQ ¿No? El número de serie ¿No? Este Debe ser Identificado Por el EIL ¿No? En este caso Eh Lo que hace Es Eh Chequea las horas De operación ¿No? Eh Las descarga Básicamente ¿No? Las horas de operación Lo que habíamos hablado ¿No? Hay un sistema Ahí Que se llama La IDATA Que no solamente Eh Verifica Eh Si Es el mismo Número de serie De la EQ Que estás poniendo Sino que Siempre está actualizando La información ¿No? Y siempre está descargando Y está haciendo un backup De la misma Eh Aquí también Te dice Algunos errores ¿No? Dependiendo de las aplicaciones ¿No? Eh Y en las posibles Reacciones ¿No? Si es que en caso Que el EIL Eh Estén off ¿No? Eh Las protecciones también ¿Qué pasa si es que Eh Sale un error Básicamente Con el EIL Ya sea que pongas Diferentes Es un error Intencional Vamos a llamarlo así Eh Si tú has cambiado Adrede Eh La EQ ¿No? Con otro número de serie Lo que vas a hacer es Que puede haber una reducción De potencia Eh Después de Un número especificado De arranques El motor Ya no Este Va a volver a arrancar Se va a quedar Completamente bloqueado ¿No? Lo que les había comentado Anteriormente Eh Eh Como les decía Básicamente En el 2015 Se han vuelto Las leyes ¿No? Con respecto a las emisiones De gases Se han vuelto Mucho más exigentes Mucho más rígidas ¿No? Desde el 2015 Para arriba Con el EPA Con el Tier 4 O el Euro El Euro 6 ¿No? Eh Entonces Eso ha obligado Que Eh No solamente MTU Sino todos los fabricantes De motores Eh Traten De mejorar El tema De emisiones De gases ¿No? Ya sea Con catalizadores Con Filtros Filtrando partículas O este Una mezcla De ambos ¿No? Y lo que hacen O quieren reducir Es todo El monóxido De carbono El dióxido Y todo lo que se Emite En una combustión ¿No? Eh Vamos a pasar Básicamente A lo que es La instalación Y funciones Del Diasis El Diasis Es El software De diagnóstico De estos motores ¿No? Al ser un motor Electrónico Eh Tiene Un software Con el cual Tú te puedes Puedes monitorear Puedes hacer Una grabación Análisis De fallas ¿No? Y Todo un procedimiento Eh Para hacer seguimiento Al motor En este caso Para todo lo que es Motores MTU El software Se llama Diasis La versión Que actualmente Maneja Es la 271 Eh Para esa Eh Para usar ese software Básicamente Eh Se necesita Se necesita Un dongle O un key O una llave de acceso Vamos a llamarlo así Esa llave de acceso Eh Lo que te permite Es Eh Tener algunos Eh Privilegios O Eh De acuerdo A las capacitaciones ¿No? Y de acuerdo Al tipo Si eres distribuidor Eres O Aquí No es un Un poco el resumen Dice Los dispositivos De sistemas MTU Se conectan Y se comunican Eh Unos con otros A través de un CAN bus redundante El CAN 1 Y CAN 2 El CAN 1 Es el llamado CAN principal O bus por defecto ¿No? Y el CAN 2 Es llamado El bus redundante La unidad de diálogo Se requiere una conexión A este CAN bus Para acceder al controlador Del motor ¿No? La estructura de cada Sistema MTU Es tal Que al menos Un dispositivo De CAN bus Es equipado Con una interfaz De diagnóstico O sea Todos los motores Vienen al menos Con un conector De diagnóstico Para que uno Se pueda conectar ¿No? Ya sea que venga En el propio motor O a través De una interfaz Como hemos visto Que son La SAN La MAO Eh Habla de lo que habíamos visto Un poco ¿No? Eh El bus cam Tiene que tener Una resistencia De 120 ohmios Inicial Y una resistencia Final De 120 ohmios También Eh Dentro de los Este Lo que se requiere Para poder conectarte Es Eh El software O una laptop Un cable de diagnóstico Eh Un dongle Que es la llave De acceso Para que puedas abrir El programa Y una interfaz Que en este caso Es una interfaz Que convierte El bus cam En Eh USB ¿No? Para que sea Puede ser Leíble Por el software Aquí pueden ver ¿No? Un poquito más A detalle Eh Luego Cuando tú abres El El Tienes Te sale Una nota Un aviso Básicamente Que El manejo Inadecuado Del sistema ¿No? Puede traer Riesgos Contra la salud ¿No? Ya sean Las personas O el equipo ¿No? Porque si tú mueves Habíamos visto Que con esto Podemos configurar El motor ¿No? Puedes Este Darle más inyección Menos inyección ¿No? Eh Puedes hacer Que se dañe El motor También ¿No? O que no Eh Obedezca A ciertas funciones Puedes mover Las protecciones También del motor Aquí vemos Algunas pantallas Más o menos De cómo se ve Y les hablaba Ahí El tema De Cómo era Eh Los accesos ¿No? Hay un nivel Cero Que es un nivel De cliente Que es solamente Lectura Hay un nivel 1A Que es para los OEM Es un acceso Limitado De parámetros Hay un nivel 1B Que es el técnico De servicio Eh Acceso a la mayoría De parámetros Modificados Este es el que Manejamos nosotros Y El nivel 1C Y 2 Son básicamente Para la fábrica ¿No? Uno es para Eh Banco de pruebas Es para la sala Dinamométrica Donde se prueban Los motores Y El superusuario Que básicamente Es para personal De ingeniería De diseño ¿No? Eh Luego También Eh Después de Tres Eh Antes de que caduque Eh Tu llave Porque esto Habíamos visto Que tiene un tiempo ¿No? Es 5 años Tres años Y los otros Es un año Un año Te va a salir Un aviso ¿No? En la cual Tú vas a poder Este renovar Tu licencia ¿No? Para renovar La licencia Como le digo Hay que Adjuntar los certificados Hay que estar Certificado Este ¿No? Y de acuerdo A esos certificados Te van a dar Los accesos ¿No? Aquí estamos viendo Para el nivel 0, 5 2 años 2 años 2 años Y para el superusuario Es un año ¿No? Y al lado derecho Es como se ve Eh La Lo certificado O para Que controladores O que tipo De controladores Tienes acceso ¿No? Eh Luego Ahí Cuando tú vas a poder Observar Ya vas a poder ver El tema De las configuraciones ¿No? Te va a permitir Hacer algunos cambios Lógicamente Que hay algunos cambios Que no se pueden hacer Que solamente la fábrica Lo puede hacer Y eso Como les digo Va a depender De su acceso Que tenga ¿No? Eso es Eso es todo Eh Voy a pasarles Un videito Nada más Son unos minutos Para Para que Vean un poco Eh Como Eh MTU hace La parte electrónica ¿No? Esta es la planta Este En Frischaffeng De Eh MTU La parte electrónica Si lo Este 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 Como le decía MTU La diferencia De repente de otros fabricantes Toda la parte electrónica Lo desarrollan Y lo fabrican Ellos mismos ¿No? No hay ningún proveedor externo Que haga ese Aparte Toda la parte electrónica Es fabricada Este Por el mismo MTU y ustedes ven como hacen las tarjetas como se hace todo el proceso como se hace el testeo de los diferentes controladores antes de ponerlo al motor son todos los componentes sobre superficie son máquinas las tarjetas son soldadas por reflujo básicamente de la basc cerrada de una persona que se establece. En esta station, con todos los productos, todos los productos tienen una función de funciones de la electricidad. Y luego, los productos de la comunidad. La construcción electrónica y la completación se adoran a una de las tecnologías de la entidad de la entidad de la ciudad. Aquí se ve un sistema motor de la serie 4000 que se construyó para los clientes de la marina. Es el video institucional de la empresa, para que ustedes vean más o menos en dónde está, ¿no?, acceder a la empresa. Dictrull Diesel MTU Perú fue fundada en 1962 con el nombre de Repuestos Diesel S.A. Revisa. Hoy es una empresa dedicada a la comercialización y servicio post-venta de motores diésel y gas, grupos electrógenos, transmisiones automáticas, baterías de uso industrial, sistemas de filtración, partes y componentes para equipos mineros. MTU es uno de los líderes mundiales en la fabricación de motores diésel y es una de las principales marcas de Rolls-Royce Power Systems. La avanzada tecnología de los motores MTU garantiza un excelente rendimiento de combustible y prolonga la vida útil del motor, logrando el menor costo de operación. La familia de motores MTU Series 1600, 2000 y 4000 son reconocidas a nivel mundial por su fiabilidad, control de emisiones y ahorro de combustible. Dentro de las principales ventajas competitivas destacan, sistema de inyección de alta presión ComRail, el cual permite una inyección de combustible más estable y eficiente, reduciendo pérdidas de energía mecánica. Control electrónico Half Engine, lo que significa que ante poca exigencia de carga, trabaja la mitad del número total de cilindros del motor, reduciendo de esta manera sus costos operativos. Sistema de Información de Condiciones Ambientales ESCM, Engine Sites Condition Management, el cual permite ajustar los parámetros de operación del motor, en función de las condiciones ambientales y de cada exigencia particular a la cual esté sometido. Los grupos electrógenos MTU OnSite Energy proporcionan más que energía de reserva, proporcionan tranquilidad sin preocupaciones, cubriendo una amplia gama de aplicaciones de tipo continuo, prime o stand-by, garantizando una máxima disponibilidad en todo momento. La avanzada tecnología de los grupos electrógenos MTU OnSite Energy, permite monitorear, controlar y proteger al equipo bajo cualquier imprevisto. Además proporciona información histórica de eventos y alarmas, ayudando a prevenir fallas de componentes y paradas imprevistas que se traducen en sobrecostos al usuario. Estos equipos han sido diseñados y fabricados para brindar los mejores factores de carga promedio y están certificados con un factor de carga de 85%, valor superior al que ofrecen las demás marcas del mercado local. Las baterías AC Delco y Delcor son reconocidas a nivel mundial por su larga duración y porque son libres de mantenimiento. Estas baterías son utilizadas en camiones mineros, embarcaciones pesqueras, vehículos pesados, centrales de telecomunicaciones, plantas térmicas y agroindustria. Donaldson es el líder en sistemas de filtración en todo el mundo, siendo una compañía impulsada por la tecnología y comprometida en satisfacer las necesidades existentes de filtración a través de la investigación y el desarrollo. Donaldson es pionero en el desarrollo de los grandes avances en filtración de aire para motores que trabajan en condiciones extremas. Alixson ofrece una amplia gama de transmisiones automáticas para vehículos comerciales e industriales. Su principal característica es que cuenta con un control electrónico, el cual permite aumentar la eficiencia de la unidad, utilizando menor consumo de combustible. Actualmente, Detroit Diesel MTU Perú es el encargado de brindar servicio técnico a más de 350 transmisiones Allison de los buses del Sistema Integrado de Transporte del Metropolitano. HE Parts comercializa partes y componentes remanufacturados de la más alta calidad para equipos de minería. HE Parts ofrece una ventaja competitiva al brindar soluciones de ingeniería únicas que amplían la vida del componente, reduciendo altos costos por hora y la dependencia con el OIM. Detroit Diesel MTU Perú cuenta con ingenieros altamente capacitados en el extranjero, permitiendo brindar un eficiente servicio post-venta de los productos que comercializa, atendiendo de esta manera los sectores industriales más importantes del país. Cuenta con un taller en Lima certificado con ISO 9001 de 4.000 metros cuadrados. Un dinamómetro para pruebas de motores hasta 4.000 HP. Un laboratorio electrónico para la evaluación y reprogramación de los motores de última generación. Un banco de pruebas para grupos electrógenos hasta 2.000 kilovatios. Dos grúas puente de 16 y 10 toneladas. El servicio post-venta de Detroit Diesel MTU Perú ha sido acreditado por MTU Alemania con el premio Distributor Excellence Award for Service en Latinoamérica. Su centro de entrenamiento ha sido certificado por los fabricantes MTU y Allison para dictar programas de capacitación y entrenamiento a clientes y personal técnico de Latinoamérica. La empresa cuenta con una moderna sala de capacitación, los cuales permiten y garantizan un alto nivel en el servicio y certificación de los capacitados. Detroit Diesel MTU Perú cuenta con un amplio stock de partes y componentes, asegurando el mejor soporte logístico del medio. Mantiene contratos de consignación y usufructo con importantes empresas mineras e industriales del país. Además cuenta con almacenes de repuestos en Lima, Chimbote y Quilos y en las principales operaciones mineras del país. Cuenta con una logística internacional propia, lo cual permite ofrecer facilidades de despachos aéreos para repuestos y accesorios especiales requeridos con urgencia. Dentro de los principales proyectos ejecutados por Detroit Diesel MTU Perú, destaca Cuarenta grupos electrógenos MTU, ONSA y ENERGY fueron instalados en plantas de emergencia ubicadas en Trujillo y Moyendo, ofreciendo una capacidad instalada de 60 megavatios de potencia, abasteciendo al sistema eléctrico interconectado nacional, SEI, durante 36 meses. Un grupo electrógeno móvil MTU ONSA y ENERGY de 2.250 kilovatios, abastece de energía eléctrica el desplazamiento de palas eléctricas de 115 y 120 toneladas en la operación minera en TAPACAI. Detroit Diesel MTU Perú fue adjudicado por APM Terminals para el suministro e instalación de la planta de energía diésel de emergencia para la modernización del muelle norte del Callao. Para este proyecto, se eligieron tres grupos electrógenos de 3.250 kilovatios cada uno, obteniendo una potencia total instalada de 9.75 megavatios. En los últimos cuatro años, más de 32 equipos han sido repotenciados con motores de la serie 4000, los cuales vienen operando 20 horas al día de manera eficiente en las minas de Antapacay, Toquepala, Cuaujone, Las Bambas, Antamina, Toromocho y Shuogán, en donde se ha obtenido una mayor disponibilidad y un gran ahorro de combustible, logrando así una reducción de costos operativos. Más de 45 motores marinos MTU navegan en el mar de Perú en embarcaciones pesqueras, remolcadores de puertos y yates de las más importantes empresas del Perú. Además, desde hace más de 30 años, los motores MTU son usados como propulsores y generadores de la Marina de Guerra del Perú en submarinos, corbetas miceleras y otras naves. Detroit Diesel MTU Perú, con más de 50 años de experiencia al servicio de la industria peruana.